¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces vamos a realizar un ejercicio, un ejemplo de cómo aplicar el límite para determinar la derivada de la función. Tenemos por ejemplo la función y igual a 3x al cuadrado y me pide entonces determine y' ¿qué quiere decir? La derivada de esa función por nomenclatura. Cuando hagamos f' o y', lo que me están pidiendo es que determine la derivada de esa función. Entonces vamos a decir que la derivada de esa función va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Conociendo todo lo que estoy escribiendo, ¿cierto? ¿De quién? De f de x más h menos f de x sobre h. Siempre va a ser un mismo. Entonces es igual a qué? Al límite, entonces pueden... O sea, algunas personas operan la ecuación pero dejan el límite. Siempre hay que estar escribiendo el límite. El límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De f de x más h. Entonces en vez de x, ¿qué voy a escribir? x más h. En la primera parte. En vez de x, ¿qué escribo? x más h. Entonces va a ser f de x más h. Entonces en vez de x escribo x más h. Entonces tengo 3 que multiplica... En vez de x, ¿qué pongo? x más h al cuadrado menos... Porque así dice la función. ¿Menos qué? Menos f de x. Dejo el x normal. ¿Sobre qué? Sobre h. Esto es lo que debo operar. Entonces continúo. Entonces obtengo que y' es igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? Esto que lo que tengo acá es un producto notable. Entonces recuerden que a más b al cuadrado es igual a a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. ¿Ok? Entonces me queda 3 que multiplica a quién? x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado. Como siempre, igual a al cuadrado. Como siempre va a tener x más h acá, siempre va a ser el mismo trinomio. De verdad aprende así. x cuadrado más 2xh más h al cuadrado. Aquí vamos acá. Menos... ¿Qué menos qué? 3x al cuadrado. ¿Todo esto sobre quién? Sobre h. Sobre h. Multiplico en la distributiva. ¿Listo? 3 por x2. ¿Qué me queda? Entonces es igual al límite. H tiende a 0. ¿Qué me queda amigo entonces? 3. 3 por x a la 2. 3x a la 2. 3 por 2xh. 6xh. 3 por h2. Más 3h2. Menos... Vamos a faltar. Menos... 3x2. Ya lo vamos a contar. Sobre todo h. Si usted va bien... Si usted va bien, la función inicial se debe cancelar. Miren. 3x al cuadrado. Menos 3x al cuadrado, ¿qué hago? Se cancela, se resta. Entonces si usted va bien, la función inicial, o sea, la que está aquí a lo último, se debe siempre, se debe cancelar. Si va bien. Listo. Entonces, ¿qué me queda? Miren lo que tengo. 6xh más 3h2. ¿Sí o no? Sobre h. Sobre h. Sobre h. ¿Qué tienen estos dos términos de común? H. Entonces voy a sacar un h de común. Y en 3. Entonces me queda... Entonces me queda... Y en 3. Y en 3. Así. Voy a sacar... Ojo. De todas maneras, en este momento, para el ejercicio, solo saque h de factor común. El compañero se evidenció, o que directamente ahí como lo estamos multiplicando por 3, también se puede sacar. Pero entonces saquemos h de factor común. ¿Para qué? Para que se cancelle con el de abajo. Entonces, miren. Ahora vamos a ver la indeterminación que se generaba. Entonces ahora me queda límite. Cuando h tiende a 0. De h que multiplica... Si de aquí saco un h, ¿qué queda? 6x. Más... 3h. ¿Listo? Sobre... H. ¿Qué hago con las h? Se cancelle. ¿Qué pasaba anteriormente? ¿Qué pasaba desde el comienzo? Que como h estaba en el denominador... Era una indeterminación. Era una indeterminación. Entonces, como lo hacíamos nosotros para hallar el límite indeterminado. ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que transformar la función en forma tal que se eliminara esa indeterminación. Entonces, siempre, siempre, a sacar factor común, h de los términos, siempre se va a cancelar con el denominador. Bueno, entonces, me quedó igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? Aquí ya podemos evaluar, ¿o no? 6... ¿A quién va a cambiar? H. Entonces me queda 6x más 3x por h. ¿Pero h cuánto vale? Entonces me queda 3x por 0. 0, 6x por h. Quiere decir entonces que la derivada de la función y igual a 3x al cuadrado es igual a qué? 6x. ¡Pero! ¡Vamos! Con el más. Con la misma h en inglés. ¿Qué pasaba? 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 Gracias.